¡Suscríbete al canal! Por segunda vez Yo le dije a Alondra Le dijimos De que nosotros dos Nos vamos a encargar de todo Lo que se usa en el stream de hoy Pero tranquila Que yo sé que el chat O sea, ustedes Nos van a apoyar Yo sé que el chat Va a estar feliz con esta decisión Que vamos a tomar hoy Y que vamos a hacer el día de hoy ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Ustedes nunca se han preguntado ¿Cuándo fue la última vez Que vieron a Alondra con traje? ¿Cuándo fue la última vez Que vieron a Alondra con maquillaje? ¿Cuándo fue la última vez Que vieron a Alondra con uñas largas? Ahora bien nadie se preguntó nada La última vez Que se vio a Alondra con traje Fue para allá Para cuarentena Para 2019 ¿Tú te acuerdas Cuando ya era la chica Buta susto Buta susto girl? Fue para allá Para esos tiempos Ustedes se imaginarán Esto literalmente Es un proceso De transformación Hoy ustedes van a estar observando Como dijo Ray Un proceso de transformación A la buena o a la mala La amarramos Porque literalmente Ella no sabe nada Cuando nosotros le decimos Nada Es nada Literal Nosotros coge y le dijimos Mamá relájate Que el stream de hoy Vamos a encargar nosotros El stream de hoy Va a estar bajo nuestro control Le dijimos No te preocupes Y después que le dijimos eso Procedimos a encerrarla En casa de Abuelondra Dios mío Sabía que yo estaba mierda Si no puedo con mi vida ya Dame un break Mejor Pero lo que la pobre estúpida No sabe Es que literal Nosotros la vamos a transformar Desde la punta de los pelos Hasta la punta De las pezuñas Peluca Maquillaje Traje Tacos Uñas largas Y nosotros No lo tomamos en serio Nosotros estuvimos visitando En el día de hoy Lugares para conseguir Todas las herramientas Que vamos a estar usando hoy Recuerda el que te escucha Piensa que le vamos a hacer Un cambio de cara No mamá Tampoco no hay tanto presupuesto Lo mejor de todo Es que ella no sabe nada Que ella sepa Que no tiene control Le dará mucho miedo Pero yo sé Que si ustedes confían en nosotros Y nosotros confiamos en nosotros Ay ¡Nena! Ay Dios mío Golda Yo sé que no me va a quedar Como Alondra Yo sé que no me va a quedar Idéntico Yo sé que voy a quedar Como una copia barata Pero si no veo El chat activo No cambia escena Como dice Alondra No cambiamos escena Y no nos pueden ver A nosotras dos solitas Estamos solas, sacamos a la puerca Somos nosotras y ustedes Y nosotras nada más, gorda Cambiamos escena, gorda Las estamos leyendo Ay, no se va a hablar malo, PG-13 PG-13 Gorda, queremos verlas activas Si no, no se cambia la puerca, escena Copiándome, gorda, pero la tocó Para que se activen, gorda, los queremos leer Yo tengo una GC Slade que se las tengo que mostrar Yo tengo una GC Escúchenla, escúchenla Yo tengo una GC Slade que estas putas nunca van a llegar Yo tengo una GC Slade que nadie me puede cachar Ahora sí, gorda Vamos a cambiar escena, los queremos ver activas Dale, que los queremos ver activas y queremos cambiar escena Dios mío, ahora es una vez más tú y yo solas Gorda, otra vez ¿Ustedes se acuerdan de un momento así? Que teníamos nosotras nada más La libertad, como que solamente no Gorda, la ulti Ya, ya Yo sé que estamos solas Pero no es para que te emociones a este nivel Yo sé que el chat también está feliz de que estamos solas Y que sacamos a la puerca Pero, sabes, relajación, calma Primero que todo, el árbol De eso hablamos ya mismo De eso hablamos ya mi Rompiendo, rompiendo Rompiendo Esperate, 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 esperate Esperate, esperate Si ustedes empiezan así desde tempranito Ale lo van a romper por la mitad de nuevo ¡Vájate, Ale! Compramos muchas cosas que lo van a estar viendo en el resto del video O sea Gracias por esa superaja Lo que estaba diciendo es que compramos muchas cosas Que se tienen que quedar en el stream para poderlo ver Son muchas cosas ¿Hay un específico? No, no puede ser No, no te dejan quiebra Pero, en quiebra En bancarrota En bancarrota ¿Sabes? No tengo el presupuesto No Lo excedimos Lo excedimos Básicamente la vamos a transformar completamente como dijimos Desde la punta de los pelos hasta las pezuñas Le vamos a cambiar todo Le vamos a cambiar todo Le vamos a maquillar Le vamos a poner uñas Va a ser una chica diferente ¿Ok? O eso espero Ahora viene que da bien puesta Ahora viene que da bien fea Pero miren Yo voy a ser la encargada del maquillaje Tengo mucho miedo Porque yo me sé medir a mí Pero yo no sé medir a más nadie Dijiste que sabías O sea, sí sé Pero sentadita Con calmita Pero yo tengo que estar así Déjame leerlos Déjame leerlos A ver si la gente quiere ver a la puerca Que yo espero que no Digo, yo espero que sí Súper, sí Ay, gracias por esa sub queen Vamos a leerla, gorda Siete meses, gorda Siete meses Que sí, que sí Ella sube historias a insta Yo le dije que no será el teléfono Es una puerca Yo quiero ver esas historias Espérate Yo necesito ver esas historias en estos momentos Déjame ver que la puerca subió Déjame salirme de mi cuenta fake Digo, déjame salirme de mi cuenta oculta, gorda A ver Mira, subió la historia, mira Yo les digo que yo llevo aquí Afuera de la choza Como diez minutos Porque esta gente me mandó a largarme Me dieron cuando vamos a empezar stream Vete, dejándonos a nosotros Llevan con un nebuleo Desde el viernes Esta gente me siento excluida Yo no sé Ellos me dijeron que van a aprender Ya a las diez Creo que son las diez Ya al lado Mira, yo creo que ya son las diez Son el reloj So... Miedo No sé cuánto rato está acá afuera Pero... Terror Pobre estúpida ¿Y este juego? ¿Qué es esta mierda? Gorda, ya, ya, ya Y mira, hace diecisiete minutos No sigue la regla, la puta Déjame llamarla Vamos a llamar a la FaceTime Es más, vamos a llamarla ya... Bueno, sí FaceTime A ver qué la puta está haciendo Vamos a ver Yo espero que conteste Vamos a ver qué está haciendo Vamos a ver qué está haciendo la Queen Queen Saluda al chat Que estamos sin ti Pasándola bien ricote Ya puedo entrar Que me siento fuera de grupo Desde el... Te sientes fuera de grupo, gorda Pero es por una buena causa Es por ti Es por tu apariencia No hay señal No hay señal Es que es internet tuyo Dale, vamos a traerla Vamos a traerla Para explicarle Qué es lo que le vamos... ¿Qué? Sí, ya puedes entrar Te vamos a explicar Qué es lo que vas a hacer Con nosotros Pero entra ahora Ustedes me buscan Ay, ¿qué hacemos? Entra, llega a la puerta Se te hace difícil ¿Qué? Ya Viene por ahí Ay, Dios mío Lina Chloe Lina Chloe Es suscrita Gol, da rico Lina Chloe Se suscribió Lina Chloe Robaste Espérate Que no abres ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Me ha llamado Ah, ¿verdad? Uy, entra Me ha llamado Me ha llamado a venir Te llamaron La avenida Queen Nena, ¿cómo es? Toma, aguanto mi celular Nena, ¿cómo están? ¿Cómo están? Nena Me imagino que esta gente Ya les explico Que yo no sé Un puto carajo De lo que está pasando acá Pero tengo que admitir Que en cierta parte Yo confío en ustedes Dios mío, Jenny Jenny Ey, ey, ey Anda, anda No, 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 no El punto es De que ellos me han mandado Quedarme así Por si acaso Que no me critiquen En el outfit Y yo me dijeron Hola, quédate así Vamos a empezar Porque había prisa Ah, y es que no ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay Al deliverativo I kill ¡Ay, ay, ay! Deo, bitch ¿Qué? ¡Aquí! 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 Se deberíamos mostrar el video que hicimos que le dio contexto a Alondra. Se la deberíamos mostrar. Incluso. 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 Ahí está. Llegué. ¿Por qué me mandaron a salir con papi? ¡Maldito! Probablemente ustedes se van a estar preguntando qué mierda hacemos aquí las dos solas. ¿Dónde mierda está la Queen? En el día de hoy encerramos a la Queen. De nuevo. Por segunda vez. Nos apoderamos de su canal. Por segunda vez. Yo le dije a Alondra. Le dijimos. De que nosotros dos nos vamos a encargar de todo lo que sucede en el stream de hoy. Pero tranquila. Que yo sé que el chat, o sea ustedes, nos van a apoyar. Yo sé que el chat va a estar feliz con esta decisión que vamos a tomar hoy y que vamos a hacer el día de hoy. ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Ustedes nunca se han preguntado cuándo fue la última vez que vieron a Alondra con traje? ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Alondra con maquillaje? ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Alondra con uñas largas? Ahora viene y se pregunto nada. ¿Qué? La última vez que se vio a Alondra con traje fue para allá, para cuarentena, para 2019. ¿Tú te acuerdas cuando era la chica Buta Susto, Buta Susto Girl? Fue para allá, para estos tiempos. Ustedes se imaginarán. Esto literalmente es un proceso de transformación. Hoy ustedes van a estar observando, como dijo Ray, un proceso de transformación. A la buena o a la mala. La más rama. Porque literalmente ella no sabe nada. Cuando nosotros le decimos nada, es nada. Literal. Nosotros cogimos y le dijimos mamá, relájate. Que el stream de hoy nos vas a encargar nosotros. El stream de hoy va a estar bajo nuestro control, le dijimos. No te preocupes. Y después que le dijimos eso, procedimos a encerrarla en casa de Alondra. Dios mío, se ve que ya está mierda, si no puedo con mi vida ya. Dame un break. Mejor. Pero lo que la pobre estúpida no sabe, es que literal, nosotros la vamos a transformar desde la punta de los pelos, hasta la punta de las pezuñas. Peluca. Maquillaje. Braje. Taco. Uñas largas. Y nosotros no lo sabemos en serio. Nosotros estuvimos visitando, en el día de hoy, lugares para conseguir todas las herramientas que vamos a estar usando hoy. Gorda, el que te escucha, piensa que le vamos a hacer un cambio de cara. No mamá, tampoco no hay tanto presupuesto. Lo mejor de todo es que ella no sabe nada. Que ella sepa que no tiene control, le dará mucho miedo. Pero yo sé que si ustedes confían en nosotros, y nosotros confiamos en nosotros mismos. Qué grande esta mierda. Es en serio. Eso fue todo lo que... Gorda, te vamos a picar, te vamos a picar, te vamos a picar, te vamos a picar. Te vamos a picar. Pobre estúpida. Ustedes me dijeron que era para el regalo. Por eso yo pensé que este stream era el regalo. ¿Qué va a ser tu regalo cambiarte esa cara de mierda? No vas a estar en GC's Lay, no vas a estar en Medana, no vas a estar así, no vas a estar con ese puerco... Al mar. Ese puto micrófono. Lo bañaste. Tranquilo, yo le doy el respeto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mis nenas, yo sé que me van a apoyar en esto. Yo creo que esto es un poco injusto para mi persona. Ustedes creen y ustedes están en acuerdo con el maltrato animal que me quieren hacer ellos dos. Espérate, no los manipule. Cinco segundos de silencio, voy a leerlo. Parece que la vamos a matar en la... ¿Están diciendo que sí? Sí. Agárrala. 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 Ahora sí. Vamos a pasar con la intro de este stream. ¿Cómo así? ¿Qué intro? 110. Es tan perturbada... Se me salió una Yeezy. Se me salió una Yeezy. Se me salió una Yeezy. Una Yeezy. Se me salió y me trago un grason del pie. Se teo, se te hace así el grason caer. Escuchame, escucha tu grason caer. Tu escuchaste como que el grason se cayó. Vaya hermosa, preciosa, y ajá, que ganas de ver a lo transformada, quedarás como muñequita. Me voy a ver horrible. Como una muñequita. Chat, me voy a ver horrorosa, espantosa, como la novia de Chucky, me voy a ver. No, no. No importa, Gorda. No, pero mira, en verdad, yo prometo intentar maquillarte lo más es linda posible, ¿ok? Yo no prometo nada. Yo sé que no. Pero yo sí, ¿ok? No. Mientras ha estado... Mira, yo sé que mucha gente no entiende lo del... O sea, las cosas de maquillaje, entre raíos, les vamos como que a medio explicar cada cosa que estamos haciendo. Yo no entiendo nada de maquillaje, yo no sé nada. No, la mujer que está secuestrada, que te amarramos los cables. Y los cables que los vamos a amarrar. ¿Y las esposas? Pues el punto es que nosotros cogimos y te mandamos a grabar todo, y nosotros por nuestro lado grabamos también. Ajá. Como tú viste, ¿eh? Como tú viste, que empezamos a grabar, que llegamos grabando. Ajá. Para que la gente viera también todo el proceso, de cómo fue todo, cuando compramos todo. Tú vas a ver cómo literalmente compramos una de las cosas, varias cosas con las que te abusamos hoy. Y también la gente va a ver cómo hoy fue nuestro día, porque literalmente desde que empezó el video, desde que empezó nuestro día. Y tan rápida, tuvimos problemas técnicos, se va a perder de nuevo porque se escuchó doble. Es que Rey y yo ni servimos para la producción. No servimos. Todo lo hacen mal. Servimos. Vamos a regresar. Ni entienden ni un culo. Ok, ahora en este momento se supone que todo está bajo nuestro control, llegamos a Riondo. Vamos a comer el primero y después vamos a ir a comprar las cosas que tenemos que comprar porque no hemos comido absolutamente nada. Alondra, tienes que prometerme de que en el stream de hoy tú no vas a ver nada mientras Rey y yo estemos explicando. Hola, yo no voy a ver nada, pero tienes que por lo menos garantizarme que todo está bien, porque es que yo no confío en esta gente, como que... Es que yo sé que somos desastre, cabrón. Yo no soy un desastre. A veces sí. A veces sí, a veces. No importa. Va a ser algo, mira, si pudiste confiar con nosotros en tu cumpleaños, puedes confiar ahora. Es que un cumpleaños me ha entendido porque es obvio, bizcocho, fiesta, pero ¿y ahora qué? Déjame en paz. Continuemos. Vamos a ir a comer ahora. Yo pido hot potato, yo pido hot potato, ¿qué tú vas a comer? ¿Hot potato yo? No sé, yo como que estaba un poquito motivada para hot potato, pero a mí no me gusta la papa majada. Me gustan las papas fritas. Si hicieran papas locas, top. Pues pregúntale, que en verdad yo no sé. Es que yo no me llamo hot potato. No, papas calientes. No se llama hot fries. Ah, bueno. ¿Preguntamos y lo vamos? Preguntamos. Dale, preguntamos y lo vamos. Dale, vamos a preguntarme. La te va a poner. ¿Qué te va a poner? La te va a poner. La te va a poner. Y aquí está la plan. La plan que Dios mío. Los quiero, los quiero, los quiero. Está horrible. Nosotros tenemos el tiempo contado, porque si no, no nos va a dar tiempo. Miren, esto está explotado. Es Navidad. Es Navidad. Los moles se llenan mucho más de lo normal. Yo creo que se llenan más que en Black Friday. Por favor, una foto con Santa. Paren. Paren, paren. Aquí todo el fútbol está cerrado. Todo está cerrado. Cerrar un hot potato. La auto potato es lo único que está abierto. ¿Cómo que se están yendo? No sé qué comer. Es que se sabe como que medio cuelco. Cuando vayas a grabar el disimulo, la cabra. Yo no disimulo, sí que te voy a decir. Tienes que aprender porque si la persona no quiere que la grabe. Permiso. Este, aquí solo venden papas majadas, no venden fritas. Asadas. Asadas, no venden fritas. No, ok. ¿Te tratando por ahí? Sí, estamos grabando todos. ¿Verdad que tú viniste con el otro nene grabando una vez? ¿Tú viniste con unos influencers? Yo también te he atendido. ¿Tú has venido aquí otras veces? No. O sea, he venido con ellas. Con dos nenas. ¿Con dos nenas? ¿Que son influencers? ¿Qué se llama la palabra? Eso. Que grababan contenido. Sí, grababan contenido. Que se le metieron todas las nenas ahí. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. No, 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 no. Esta es la mía. Gracias. De nada. Queen, ya tengo mis papas fritas. A rey todavía no hablando de la comida, se están tardando un montón. ¿Verdad que está cambiando el tema de que todos los fans están cerrando? Sí, este de acá se robó, este de acá se robó. Porque el King se fue de aquí. BK, 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 ¿me entiendes? Vamos a grabar esta belleza. Te brillan los ojos. Sí. Ok, pruébala, Queen, pruébala. Mira la fila de shirts. Si no hay para shirts. Bueno. No me gusta. ¿No te gusta? El jamón me gusta y el queso. ¿No te gusta la papa? No. Del 1 al 10, ¿cuánto le dejas la comida? La comida, o sea, la caneta es rara, pero le doy un 9 de 10. No sé si el hambre que tengo, pero el hambre que tengo. ¿Tú cuánto le dejas a tu papa? Yo a mi papá le doy un 10 de 10 porque hot potato a mí nunca me falla. Son mis negras, las colitas que están allá las amas mucho. Ya me conocen, 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 barato y bueno. Ahí ya está Londra en la fila de shirts. Probablemente terminamos de comer, caemos en la comida y ella todavía está en la fila de shirts. No se puede esperar. 20 minutos después. Miren, ya pasaron varios minutos y a Londra todavía ni siquiera ha pedido. Está en la fila todavía con que verla. Está bella, ya me comí mi papá, mira. Me tengo que comer también la cara para ver las que ya millones. Eso lo voy a dejar así. No he llegado todavía y nosotros tenemos el tiempo contado, tenemos que hacer un montón de cosas y no se mueve. Y no se mueve ya la fila que no se mueve. Hasta que al fin consigues tu comida, tu monto, mira yo me comí mi mierda ya, ya comimos. Y sabes, está malo. El punto es de que me metí, una familia como de 10 se me colaron. El nene chiquito me pisó las tenis, las tenis las compré hoy. O sea, me llegaron hoy pues. Tuve como 20 minutos en la fila. Víjos quedándose, esto no fue lo que yo pedí. Y los empleados ahora fue equivocándose. Yo pedí esto en combo, a mí me supone que me dio una papa frita. No me las dieron porque yo tengo mucha hambre, piche. Ahora, cuando nos botemos todos, te vamos a dar las instrucciones de lo que vas a hacer. Tienes que hacernos caso, seguimos la corriente y desaparecer. Esa parte, yo fui parte de esa parte. No, por favor, papá, no. Tocó. Papá, por favor, no. Parece china, otra. Tú me vas a casar con los ojos primero, ¿verdad? Con los ojos primero. ¡Alonga! ¡Qué raro! Con los ojos primero. Es raro. Te voy a tener hecho de aquí para que los leas, si puede. Yo no puedo, no veo. Yo no voy a confiar, no veo, gente. Yo simplemente voy a ver con ustedes desde acá. ¡Leángel! ¡Eh! ¡Eh! Por verdad, si vas a quedar. Ray, para que te ilustres, para que te ilumines. Parezco mi mamá ahora con peluca. No mientan. Dejé a ustedes mis juguetes más, Dani. Ay, no lo puedo. ¿Se ve bien, de verdad? Sí, te ve bien. Confía en el proceso, por la sí, confía. Confía en el proceso. Confía en el proceso. Es que si todo queda mal al principio, todo queda mal al final. Claro que no, esta puta, se nota que nunca he visto ahí en Charles. Se nota que nunca he visto. ¿Cómo que se llama la puta? ¿Cómo que se llama la puta? ¿Tú puedes estar? ¿Tú puedes estar? ¿Ni quita dragón? No, esa no, la otra. La puta, ya freestyle. ¿Se nota que nunca he visto ya freestyle? Déjame verte, mira, mira para acá. ¡Te ves bien! Pero es que hace tres segundos todo el mundo me estaba afunando. ¿Por qué de hecho es riquito? Hace tres segundos, pero las cosas cambian. Mira, claro que no, divenis Mariana. ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué es que fue? Dale, voy. Está mucho conmigo. Vamos, círalo. Espera, déjame ver que no se ve nada. A ver. ¡Me veo! Ok, voy a seguir leyendo, a ver qué dicen. No sé, yo tengo ya miedo, ya, yo quedé traumatizada con esto. ¿Será que vamos con la fase 2? No, digo que sí. Yo quedé traumatizada. ¿Quieren ir para la fase 2, chat? ¿Cuál es la fase 2? ¿Quieren ir para la fase 2? ¿Me voy a pedir fotos aquí también? ¿Puedo ver que están apagando? ¿Se han pidiendo fotos? ¿Qué está pasando? Ah, ¿puedo apagar? Cree que era una foto con Santa, tal vez hoy no. Pero pronto. Miren, así están los precios de las fotos con Santa Claus. Creo que la van para de esta. Ah, esa es la fila, ¿viste? Se cancela. By the way, no sé qué es lo que es Ray Alex me van a mandar a hacer. La cosa que sí te voy a decir que tienes que hacer para donde estamos dirigiéndonos ahora es para Best Buy, porque el plan es que a Londra coja y se quedan bestas y encerradas. Si grabas por allá, te dimos una cámara para que grabas. No, bro, ¿qué me veo? Ellos me dieron la cámara mía vieja. ¡Guau! ¿Qué iba a hacer en Best Buy? ¿Y cuánto tiempo voy a estar en Best Buy? ¿Miedo? Yo te voy a llamar. Yo tengo un amigo en Best Buy. A ver, a otro amigo en Best Buy. Mira las aspiradoras, mira las cosas que quieras ver, lo que quieras ver. ¿Tiene como de los chinos? ¿Tiene como de los chinos? ¿Tiene así? Mira, si ves a Alexa, no es que quieras adquirir, vea y adquirela. ¿Andamos en pobreza? Básicamente yo tengo que estar en Best Buy hasta que ustedes me avisan ya, Winzal. Exacto. ¿Pero usted va a comprar algo, eh? No te podemos decir. No te podemos decir, carajo. La pregunta es si tienen que comprar algo, ¿cómo lo van a esconder? Adán, acá a ver. Tenemos una bolsa de rochino. Yo me pregunto eso, si sin necesidad lo meto aquí dentro, dentro de la rochino. Sí, el alma. Estamos imbécilando. Bueno, aquí yo tengo la cámara. Esta es mi cámara. Esta es la OG, la verdadera, el que sabe, sabe. Ya estoy grabando. Dios mío, se ve el cambio de calidad, miren. Hola, 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 hola. ¿Está ni enfocado? Ok, ahora en este momento, Alondra está entrando, vamos a ir ahora a Puntepelo, a comprarle la peluca de la transformación. No, ¿qué color tú quieres comprarle? Yo quiero que sea rubia. Rubia. Rubia, yo quiero que sea una lucha rubia. No, porque alguien tiene pelo rubia. O sea, ella es rubia. Rojo. Rojo. Rojo, rojo, rojo. El punto es que no sabemos cuánto cuestan las pelucas, porque esto es una tienda de pelucas literarias, que las pelucas tienen que ser carísimas. Y por lo que he visto no puedes entrar, tienes que hablar con la muchacha y que ella te dé la peluca. Yo no te lo puedo creer. Yo no te lo puedo creer. Yo me acuerdo que hace un año yo vine para VES, vaya a buscar el HyperX, que es un micrófono con el que yo empecé en Twitch y no lo había. Tuve que esperar como dos semanas a que Amazon me lo enviara. Cuando uno no busca las cosas, definitivamente están. ¿Cuál es el precio de las pelucas más o menos? Las pelucas comienzan en 60. Ok. En adelante. Ok. ¿Tiene una color rojo? Rojo, ¿cómo es el rojo? Sí. Están de 60 dólares en adelante. ¿Tengo miedo? No, no. ¿Qué? ¿Qué es el talento? Ya escogimos la peluca que le vamos a comprar a Dano. Están en 65 pesos. 65. Yo no pensé que fueran tan caras. Yo con mi mente no paso. No sé. Va a ser un cambio bien drástico. Algo que ella nunca ha tenido. No pensé que fuera tan drástico el cambio. Se los prometo. Esta cabrón. Esta cabrón. Esta cabrón. Yo cuando vine a comprar mi cámara, no había ni una cámara. Y ahora que no estoy buscando la cámara, porque ya gracias a Dios tengo una. Miren cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5. Y un lente. Definitivamente cuando uno no busca las cosas, es que más las hay. La peluca salió en 80 pesos. ¿Se trepó 80? O sea, 78. ¡Pumita! Porque es que uno es estafado. No, mentira. Son como estafadores, porque ellos vienen y están bebés y están en 64. Esta está en 70 porque tiene más pelitos. Mira, no quería meter una 100 pesos. O sea, yo sabía que estaba en cara, obviamente, pero pensé que tenían una barata, baratita. No hay barata, baratita. Vamos a seguir ahora si logramos ir a Baker, a comprar unas tacas. En Baker las tacas son bien caras. ¿Cómo cuánto? 50 pesos. Ay, Dios. Yo quiero comprar unas tacas. ¿Qué es Humberto Vidal? Humberto Vidal tocó. Ahí está, ¿cómo es Humberto Vidal? Claro. Pues vamos a Humberto Vidal. ¿Alguien es Humberto Vidal? Yo creo que sí. Bueno, pues tocó ir a Humberto Vidal porque es Baker. Mira, no va a dar la clava de la vida. Las tacas se cancelan oficialmente porque ya excedimos el presupuesto. Se nos fue mal de lo que pensamos ahora mismo. Se nos fue mal de lo que pensamos. Así que tocó que vaya descalza. Me están llamando. No pueden mirar la bolsa. ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? Terminamos. ¿Ya me puedo ir de aquí? Esa fue la fase número 2. Esa fase es la paceta número 2. Y mi favorita. Y la más cara. Y la más cara, puñeta. Yo no puedo creer. Ah. No se vea. A ver, que tú la vas a ver. Yo no la he visto. Yo no puedo creer de que ustedes fueron a fucking Ponte Pelo. Que puto bochorno. ¿Por qué bochorno? Que bochorno. Escúchame, eso lo promociona Sunshine Rimmie. Eso lo promociona Sunshine Rimmie. Eso lo promociona Sunshine Rimmie. ¿Logroño? Eso se va a... El chico no me quedaba. Ahí está, mí está. Pero para que me vean bien. Pero es que no tenemos espacio para... Ahí es que no lo probé. Yo quiero que ustedes vean en cuanto sale la puerta a peluca. Sabes, yo quedo roto, te lo juro. Yo quedé roto, 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 roto. Miren esta mierda. Ay. No sale, baby. De 78 pesos esa puerca mierda de peluca. Mira que se escuchan bajito los bits, dicen. Esta gente. Ay, no, hay que irme ponerle bacán. Ya. Ya pueden donar mil bits. 10k, 20k, con lo que quieran. Suscripciones. Vótense. Mira, escúchate. Ya puedo ver la peluca mierda. ¿Quieren verla? Ajá. ¿La quieren verla? Porque se nos la vio. El chat nunca la vio. La van a ver ahora en persona. Yo espero que esta peluca tenga la va a cerrar el pecho. Mira, yo no puedo creer que ustedes hayan gastado tanto dinero. ¡Ve! ¡Mierda! Yo no la he visto. El chat primero la ve. Dale, dale, dale. Qué reacción el chat. Ahí se cayó. No, enséñale. ¿Está rió? Enséñale, enséñale. Abrela, abrela. Abrela. Esta es la peluca. Se la voy a mostrar abierta. No la veas a otra. No, tengo la hoja. Como que se redó. Como que, como que, como que la dejamos calva. Mira que costó. Costó mucho. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Ponte. Mira, la gente está mea. Está horrible. O sea, no, no. Está linda. No valiste el preste. Está linda. Está bien, porque se ríen. Ah, porque se le cayó a Vale. Sentí que todo lo que era así lo hiciste burlándote. Ya. Esta es la peluca. Sácalate ahí, sácalate ahí. Espérate, espérate. Es que es muy, esto es que no puedo joderle. No, no, no. No me das como la mía. Es como la mía. Es como la mía. Es como la mía. ¿Qué era la otra, Raúl? ¡Nikki Minash! No vea. ¡Nikki Minash! ¿Cómo que, Nikki Minash? ¿Por qué se ríen? Chaki, quiero buscar algo rápido, espérate. ¿Cuándo ríos o ya? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Ya, ya me compré, me van a buscar algo en YouTube rápido. Me parece a esto, espérate. Es muy... Lo hicieron por joder, ¿verdad? Compraron una bien fea, ¿verdad? ¡No! ¿Compraron una de tía lesbiana? ¡No! 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 ¡Venga! ¡Se va a escuchar lo que dice! ¿Cuánto falta para que se caiga el árbol? ¡Gorda! Eso es cuando alguien done 10.000 B. ¿Tú sabes que es el árbol no toca el piso? Que no son 10k. ¡Y ayer incluso el precio! ¡Pure, papa, puré! ¡Pure, papa, puré! No abras los ojos, Alondra. No, tranquilo. Es mentira, JS, JS. ¿Cómo que me medio recuerda esto? ¡Cállate! ¡Con pollinitito! ¿Por qué le pusieron esa... Mi madre tenía el pelo así antes. ¿Qué gana? ¿Rosita? Sí, mira, si yo encuentro una foto de mi madre con ese pelo, ¿no? No sé cómo... ¡Más, te vas a poner cera, mamá, mi piel! Y la hermosa, me gustan las entradas. Me encanta, me encanta. Yo nunca he tenido pollinitito así, nunca en mi vida. Me va a parecer la Tokio, la que hace papel. Con la pollinitito así. ¡Está recalado el Bini! ¡Ay, Dios mío! ¡Está dejando de una bolsa! Tengo miedo, te la ponemos ya, te la ponemos ya. Pero espérate, ¿qué se supone que va con mi pelo? Yo, déjame encargarme yo, tío. Yo soy el mac... El curado, pero está bien rico. Si es verdad que sí está bien suave. ¡Dame a cansa! ¡La va a romper! Yo soy la profesional. Yo soy la... Se supone que eso es una malla para esto, pero en verdad que no había plata con la malla. Pero la malla no es la que está en el piso. ¿No se puede usar? No, no. ¿No se puede usar? ¿La usamos? Es que eso no sirve. Espérate que yo no tengo moño, es que no tengo pelo. Cuidado que está... No me lo enredes. Que no te lo enreda, puta. ¡Ay! ¿Qué? ¿Me lo estás alas? Espérate. Parezco de comedor. Espérate. Dale, metale por encima. Métalo ahora. ¡Mi hijo! Espérate. Dale, que va. Espérate que se enredó la puta. Está, puta. Ah. Dale, dale, dale. Espérate que lo tienes hasta acá. Dale, que va. ¡Que me va hasta ahí! Dale, espérate. ¡Va, güey! Chisien que se la ponga, que se la ponga cara revolviéndose del... De la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, esa peluca de pelo, ¿de qué es? Cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Siento que no me cabe. ¿No le cabe? No me cabe, siento que no entra en mi cabeza. Es que mira atrás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no me veo en el make-up. Dios mío. Es que no me sirve, es que el Pedro tiene que estar en el rollo mejor, se ve bien, se ve muy bien Pero no aparece Alondra Alondra te ve muy linda Es una psicópata Me quiero ver Te ve hermosa Me pica, me pica A ti te pica todo Alondra No Vamos para la fase 3 ahora Vamos para la fase 3 ahora ¿Será? Ya me da miedo Siento que van a sacar una pistola Se dieron los límites Vamos para la fase 3 ahora Si A la contra mejor Y a las 3 A ver Yo quiero que ustedes se dan este truco de magia Ay perdón En serio tú hiciste viral para hacer esa mierda En mi mamá Nos vemos Queen Nos vemos La peluca que esta aquí escondida La tengo así de espalda para que ya no la vea Porque la bolsa es como transparente Este, ahora vamos a intentar conseguir unas tacas Un traje y unas uñas Me volvieron a mandar pa'l carajo literalmente Me volvieron a mandar pa' que me fuera Me siento excluida En serio, me siento fuera de grupo Estoy en Marshalls y esto está explotado Esto está bien lleno Esto está como si todo estuviera a 3% de descuento ¿Qué se supone que yo haga aquí en Marshalls? Coño, el presupuesto no da Dios mío, el da Santana vibes A ver cuánto Definitivamente no A ver este Tampoco, como no Les prometemos que están bien caros todos Miren el presupuesto Donde pueden haber uñas largas Que voy a comprar con pega En Walgreens Ok, vamos a caminar a Walgreens Probablemente no lleguemos y moramos por el camino ¿Nos dónde queda Walgreens? Walgreens es pa' allá Mira, esta gente va pa' Walgreens Parece que lo que buscaban allá no lo consiguieron ¿Verdad? No Y en verdad yo creo que... ¿Y qué no consiguen Walgreens? ¿Pastillas? ¿Van a dorperme? Te vamos a matar ¿Ese es el experimento? ¿Vamos a darme de ratita de laboratorio? Miedo En verdad es que yo creo que en Marshalls estaba lo que íbamos a comprar Pero la fila estaba bien larga Estamos llegando a Walgreens ya Corillo So, nos vamos a volver a dividir A ver si esta gente consigue lo que busca El veneno que me quiere inyectar Y tú vas pa' el baño, déjame meter el baño, ¿ok? ¿Qué? Es de hombres y mujeres el baño Claro, claro, claro No cierra, mira No llega No llega ¡Ya! Ustedes no pueden ver esto Apáense los ojos Voy a taparle los ojos Ustedes no pueden ver esto Hacienda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a buscar la estancada. ¿A dónde la convulsamos? Sí, pero tiene que ser un color que esa. Bien, girl. Llamativo, llamativo. ¿Cuál es el llamativo? No. Ay, da un brinquecito. Vamos para allá. Es que estoy grabando. Vamos para allá. Yo siempre estoy pasando penas. Es muy triste. ¿Vas a pagar? ¿Tú lo cobras? A ver, está pagando. ¿Quieren bolsa por 10 centavos? No. Ay, nena. Ya por fin salimos del mole. Ese mole estaba explotado, explotado, explotado. Pero de que como si mañana fuera a ser el 24 de diciembre o 31 de diciembre. Bueno, pues el punto es de que ahora vamos a llegar a la choza. Y esto es Alex ponerse a editar. Alex se va a poner a editar. Y yo, pues no sé. Yo voy a prepararme mentalmente para lo que sea que se venga. Ustedes sabrán. Ustedes ya tienen que saber todo el cuento. So, de verdad, nada más espero. Y les digo que valoren el esfuerzo de toda la travesía que esta gente hizo hoy. Y que yo hice hoy. Porque yo estuve en todas las tiendas haciendo nada. No sé ni para qué vine. No. No. ¿Quieres bolsita por Dios al chavo? No. ¿Cómo que me va a pegar uñas? Perdón por los efectos de sonido. Fase chat. Ya estoy cansada de las fases. ¿Y cuántas fases falsas, puñetas? ¿Cómo que tienes? Mira, aquí tengo las uñas. Están preparadas y ready para ver. Mira. Yo le pego una mano y tú la otra. Pero espérate. A mí no me gusta. Y yo me la quiero. Coco, a la otra. Te vas a pegar uñas. Pero eso sale fácil. Sí. O sea, yo después del stream me la voy a arrancar de una. Esto se lo pondría a mi mamí. Eso es lo que me pondría yo también. Y aquí está la pega, chat. Vamos a sacar la otra. Ay, está ahí a pega. Está ahí a peguita. Y ya estamos cuatro pesos en pega. Qué miedo. Esta gente se lo coge en serio. Ustedes cuando se cogen algo en serio, se van a los extremos. Chat, vamos a agarrar con la cuarta fácil. La presión se siente. Yo quiero ponerla, espérate. Aprovechenme porque nunca más me vuelven a ver así. La presión se siente. El sol. Pueden tirarme con balas locas hasta con un tambor. Estoy llamando a mi mamá por FaceTime. En el flow se la llama a todo el mundo. La presión. Hello. ¿Qué? ¿Para que me veas? Espera a ver. La presión de siempre. Me gusta la peluca. Me gusta, me gusta. Ve a Ray y esas uñas. Hombre, ¿de dónde bien ves? ¿Quieres otra? Préstame la peluca. Te la prestamos. Se viene el trinco mami haciéndole la transformación con FaceTime. Mira las uñas. Me las hizo Ale. Te la pego. Están bonitas. Me gustan. ¿Qué opinas de la transformación de la 1 al 10? ¿10? Mira la parte de atrás. ¿Qué pasó? Ah, ok, ok. ¿Te gustó? Sí, se ve bien. Me gusta. Es para enseñarte un disfraz que me pusieron Alex y Ray. Está listo. Ya, va a ver. Pree. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ella está muy alto. ¿Qué es eso? La obra es un perciente. ¿Qué es eso? La obra es pez. Mira. Parece una doña. ¿Qué? Te ves mayor. ¿Qué? No, es que no parecen de tu edad. ¿Qué? Parezco de más. Sí. ¿Qué? Te parecen a tu madre. Dios mío, la mataste. Ella ve esto y te mata. Mira la uña. ¿Por qué te estás disfrazando así? Esta gente quería ponerme bien femenina, bien yal, uña. ¿Qué es cabrona? ¡Aaah! ¡Ponica! Te parezco a Nicki Minaj. Me tiró una foto. Espérate. Espérate así. No, hombre. ¿Qué es lo que te está tirando? Pues dale, te voy a dejar que para terminar el video. Dale, bye. Dale, bye. Mira, te tiró como 50 fotos ahora mal. Me, me, yo me tiró como 20 fotos. Esa, Jamie, hay que traerla después para acá. A Natalie hay que traer. ¿Qué no tiene iPhone? Acá en llamada no en persona. Ah, a Natalie también, esa es la dura. ¿Qué es la Natalie? Esa es la bestia. Esa es la mía. Ya no podemos llamar a más nadie porque no tenemos amigos. Pase cuatro, ahora sí, pase cuatro. Vamos con la fase cuatro. Qué bochón, ¿no se acuerdan que ya hemos dicho de que no había conseguido un traje para ponerle alondra, ni unos tacos tampoco? Vamos a ir a la redonda huele alondra a ver si nos presta una estaca, una estaca bien rica para que quede así. Y también, preguntarles si tiene un traje, eso, venga, vamos a ponerle alondra. Esto hace muy raro, sabe que él como que cabrón, que cabrón. Valery, Cristina. Esa es Valery y Cristina. Es menos, no te consigo. Valery y Cristina, bebé. Es que en el día, cámame. Tienes que robar. ¿Qué estás grabando? Es que en el día de hoy le damos tu ayuda hoy. Es que en el día de hoy le damos tu ayuda. Porque le vamos a hacer una transformación alondra. Pero ustedes pretenden que no salga así horrible, venganse para acá. Atentos. ¿Quién van a hacer alondra ustedes? Le vamos a hacer una transformación. Le vamos a hacer una transformación. La vamos a maquillar, la vamos a poner taco, la vamos a poner peluca. ¿Qué carajo? La vamos a maquillar. El punto es que el traje, o sea, los trajes estaban muy caros. ¿Tienes un traje? ¿Tienes un traje que no puede aportar? Y tacos. Alondra tenía trajes aquí, deja ver si están aquí en el traje. Perfecto, perfecto. ¿Un traje y unos tacos que le podemos poner? Dale. Un traje y unos tacos. Deben un break. Dale. Te quiero limpiar. Estos van a ayudar. ¡Papá, cómpate! ¡Cabr! Hola, queridos amiguitos. Dios me los bendiga. ¿Ya? Sí. Mira ese traje. Esto lo traje para que Alondra tenga su transformación. Mira este. ¿Pero es un diferente? Ah, o si lo es para escoger. Y puedes escoger, mire el cremita, que lindo. El cremita, ya tengo. Espérate, el cremita, déjame ir a loco que está al revés. Yo digo que el cremita. El cremita, el cremita está top. Mira. ¿Cómo lo voy a comprar? Está hermoso, a mí me encanta. Y mira los zapatitos. Ay, mira los zapatitos. Dios mío, sí, sí, sí. Mira. Sí, sí, sí. Esto es de las chicas top que van a maquillar hoy y la van a transformar. La van a transformar. Perfecto. Vale de eso. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora yo me voy porque estoy limpiando mi casa para el día de nochebuena. Ay, perdón, es que me interrumpimos en su... Mira, lo ponemos para acá. Las labores domésticas. Esta fue la última fase. Por fin, mierda, la última fase. Ya era otra, mierda. La última fase. Mi favorita, vamos a la vamos a cambiar esta ropa toda puerca, al fin. ¿Tú acabas aquí? Claro, mi cuerpo ha engrandecido de aquí al... Eso me lo puse, ese es mi traje, para que sepan. Sí, ya cambié. Ese es mi traje de graduación. Si ustedes van a mi Instagram y le van para abajo... Deja de traje a Didis. Deja de traje a Didis. Esta es la verdadera grasa. Ay, Dios mío. Ahora no te vamos a ver esas pesuñas. Esta es la verdadera grasa. Esta es bien fea. No. No, se la siente viejita. No. Vete con tu gracita a cambiarte. Se te va a hacer el discípulo de las uñas. Me voy a tardar media hora por esto. Ni importa, nos quedamos charlando con la gente. ¡Mieta! Que andes por disco a quien le parece. ¡Taca, ataca! Te van a sacar. Por la verdad. Yo quiero que andes por disco a mi teléfono. Coño, este teléfono de la alombra. Chat, no tengo cargas. Aquí está el teléfono de la alombra. No, vean aquí que me voy a cambiar. Yo te lo juro. Está igual el chat. Pues toma acá. Pues dame ese. Tiene el disco a aquí. Chat, yo quiero que usted dejan a mi el disco al busquen a quien se parece a Alondra. Quiero que me digan a lo que Alondra se cambia la ropa rápido. Tiene la realidad. Mira, esta es la realidad de lo que acaban de ver. El árbol. ¡El árbol! Es muy triste, en serio Andar en Tacatuli yo solamente llevo 10 O menos Y esos tacos son bien bajitos Eso está Eso a lo dame pelo, dame pelucazo Mira, yo quiero ver edits Yo quiero ver edits, quiero que se pongan creativas las que editan Las vemos el lunes y el martes, cualquiera de esos dos días Qué machona obra, en serio Espérate, yo creo que ya Tocó el momento de despedirnos En selfie, en selfie En selfie, no en selfie No, así con tu mano Con tu mano Sí, como si fuera un video de YouTube Porque este stream, te lo juro Fue como un video de YouTube Viendo todos esos videos Parecía un video de YouTube Era como un video de YouTube Era como un video de YouTube, stream, video de YouTube, stream Coño, ¿les gustó el stream? Esa es la pregunta Mira, a mí sí, esperaba menos Porque tú me hiciste gorda, déjalo todo en mis manos Yo pensé de que algo básico Hablábamos, gritábamos La rompimos La rompimos Chas, ¿les gustó el stream? Yo creo que En ningún puto canal de Twitch Van a ver esta mierda Nadie en fucking Twitch Ni en Facebook Ni en Michel Ni en TikTok Ni en ninguna mierda Se esfuerzan como puto nosotros Merecemos más Estás fuerte Mírame ¡No! Merecemos más ¡Costo! Merecemos más No hay más fases No hay más fases No hay más fases Ahora sí hay una fase Traigan a los perros ¿Qué? Traigan a los perros Déjame sacar esto de aquí De los videos Del Sneaker Fest 9 y media Misma hora, mismo canal Los amo un montón chat ¡Gracias! ¡Gracias!